Y para ti mi quedo leoncillo, mi leon precioso de la vida y el amor ¿Cómo está la melena? ¿Cómo están los chinos? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo, cómo? Todos los días te preguntas si haces bien las cosas o no Y tú compartes y repartes tus emociones, tienes que estar vivo ese corazón Luego te descalificas, como que dices si quiero o no quiero Estás con el rollo de papel así jalándolo, entonces me quiere o no me quiere Y arañando, arañándote el alma y el corazón Así es que cuidado mi leoncillo, viene un cambio padrísimo, los cambios son buenos En el trabajo, con tus compañeros, tú te vuelves a reinventar Levantas la melena, te jalas la colita y te pones la corona Porque luego andamos ahí como que todos turulatos, no nos bañamos así de ¿No? Echarle ganitas, vienen cambios en el trabajo, emociones y llamadas para ti De éxito, me quedo, ¡leo!